¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez un resumen de la carrera 2 del Iplix de Roma de la temporada 2020-2021 de la Fórmula E. Bueno, como sabemos, hoy día domingo 11 de abril, eso quería decir, se disputó la segunda carrera del segundo Iplix de la Fórmula E de esta temporada 2020-2021 en el circuito callejero de EUR en Roma. Y bueno, como todos sabemos, el ganador de esta competencia fue finalmente el belga del equipo Mercedes-Benz EQ Formula E Team, Stoffel Van Dorn, el holandés Nick De Vries del mismo equipo alemán fue segundo, haciendo así un doblete para la escudería Mercedes-Benz EQ. Y el tercer lugar fue para Sebastián Buemi del equipo Idam's Nissan. Bueno, después los otros lugares fueron los siguientes, René Rass del equipo Audi Sport a Schaffler, fue cuarto. Quinto el Sanberg del equipo Envision Virgin Racing, después fue Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport a Schaffler, el séptimo lugar fue para el bicampeón francés Tieneric Bernier, el octavo para Alex Lin del equipo Mahindra, Antonio Félix Tacosta del equipo DC Tichita fue noveno, el décimo lugar fue para el suizo del equipo Rocket Venturi Racing Eduardo Mortara, después llegaron Eduardo Mortara, no, después llegaron Mitch Evans del equipo Panasonic Jaguar Racing, después Max Gunter del equipo BMW y Andretti Motorsport, después Alex Sims del equipo BMW y Andretti Motorsport, después André Lothar del equipo Tachoyer Porsche, el otro piloto de Tachoyer Porsche, el suizo Nilyani, el décimo sexto lugar fue para Felipe Massa del equipo Venturi, del equipo Panasonic Jaguar Racing llegó Tom Blue Wicks, después fue Gerón de Ambrosio, después décimo octavo llegó Gerón de Ambrosio del equipo Mahindra, del equipo Dragon, Sergio C. T. C. 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 Cámara, décimo novento, noveno quiero decir, después Daniel Ad del equipo Neo, después el otro piloto del equipo Neo, el británico Oliver Turvey, después Nico Müller del equipo Dragon, después los que abandonaron fueron finalmente Robin Frings del equipo Ambition Virgin Racing y después Oliver Rowland del equipo Nissan Dams. Bueno, y además, para las fechas 24 y 25 de mayo se va a disputar en el circuito Ricardo Tormo, el IPRIX de Valencia en España. Será, como sabemos, la primera vez que la Fórmula E visite un circuito normal, un circuito permanente. Será la primera vez en su historia que la Fórmula E llega a un circuito permanente para una fecha oficial. Y bueno, y con esto cierro este video. Adiós, Camifuera, chao.